hola amigos en este vídeo vamos a hacer nuestro top 10 de tintas negras para pluma fuente vamos a someterlas a diferentes pruebas como es el tiempo de secado nivel de resistencia al agua y resistencia a marcatextos bienvenidos las tintas negras son las más populares entre usuarios de pluma fuente ya que se utilizan regularmente para escritura cotidiana o bien para firmar documentos el día de hoy vamos a revisar 10 tintas de marcas muy importantes y las vamos a someter a diferentes pruebas como es el tiempo de secado el nivel de resistencia al agua y también vamos a nivel a medir su nivel de resistencia a marcatextos vamos a iniciar haciendo un swatch o prueba de color a cada una de las marcas que tenemos disponibles vamos a empezar con el sailor black carbon black de grabbond de faber castell vamos a ir viendo las diferentes características de cada una de las tintas que vamos a ir probando onyx black de diamine onyx black beiamine o Takezumi de Pailodido Chizuko Heart of Darkness de Nudlers Todas estas tintas, aunque son negras, tienen características diferentes que ahorita vamos a ir revisando y comprobando mediante las pruebas que vamos a ir haciendo a cada una de ellas algunos van a ser negros más intensos, este más mate, algunos un poco más brillantes Aurora Black La Mi Black Berlinoise de Herbie Berlinoise de Herbie Y por último Pelican Edelstein Onix. Y por último Pelican Edelstein Onix. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a escribir una palabra y vamos a ver en cuánto tiempo seca a intervalos de 10 segundos. 10, 20, 30 segundos. Es importante señalar que la mayoría de las tintas de pluma fuente tienden a secar en un promedio de 20 segundos. Habrá algunas que sequen en menos de 5, habrá algunas que sequen en más de 20. Pero digamos que el promedio es 20 segundos. Para esto vamos a utilizar papel Tomoy River y una pluma fuente con punta fina. Estos tiempos de secado van a variar dependiendo del papel que utilices y la punta de tu pluma. Entonces esta tinta de amin secó en 15 segundos en papel Tomoy River utilizando una pluma fuente de punta fina. Este proceso lo vamos a repetir para todas las tintas que estamos analizando el día de hoy. Y voy a ir anotando aquí en la parte de aquí abajo los resultados. Muy bien amigos. Ya hicimos la prueba de tiempo de secado de todas nuestras tintas. Y nos arrojó resultados muy diferentes. Por ejemplo la Sailor Black terminó en 15 segundos. La Gravon Fabricaste Carbon Black terminó en 20 segundos. La Onix de Diamine terminó en 15 segundos. La Irochizuku en 20 segundos. La Takesume de Irochizuku. La Heart of Darkness de Nudlers terminó en 12 segundos. La Aurora Black en 15 segundos. La Lamy Black en 22 segundos. La Jay Herbin la Perle Noir 10 segundos perdón. Y la Pilot Namiki 15 segundos. Y la Pelican Edelstein Onix 12 segundos. Entonces como vemos todas estas tintas están dentro del rango del promedio del tiempo de secado de la mayoría de las tintas. Obviamente como les comenté estos tiempos pueden variar dependiendo del tipo de punta que tenga su pluma. Y también del tipo de papel que utilizamos. Pero estos parámetros les van a servir muy bien. Para tener una idea más clara de los tiempos de secado de cada una de estas tintas. También como podemos ver. Obviamente aunque todas son tintas negras. Hay diferentes tonos. Por ejemplo vemos la Perle Noir de Jay Herbin. Es un poco más tirando hacia lo gris. No es tan negra. Y por ejemplo la Draft Bond de Faber-Castell. Es un negro mucho más intenso y mucho más mate. Y por ejemplo la Heart of Darkness. Es un color negro súper súper mate. Y es un negro muy profundo. Entonces como podemos ver entre los negros. Hay mucha, mucha, mucha diferencia. También podemos ver que entre estos mismos tonos hay algunos que son tonos más sólidos. Y otros que tienen algo de Shading. Shading es un efecto que se llama sombreado. El cual muestra una especie como de degradado entre el mismo tono de la tinta. En este caso eso lo vemos muy claramente en la Pailo de Irochizuko. Y también un poco en la Perle Noir de Jay Herbin. Muy bien. Ahora vamos a medir su nivel de resistencia al agua. La mayoría de las tintas de pluma fuente no son a prueba de agua. Sin embargo entre ellas vamos a notar ciertos diferentes niveles de resistencia. Entonces vamos ahorita a pasar un cotonete con un poco de agua sobre cada uno de estos textos. Y vamos a ver que tanto se lo lleva o que tanto se queda la tinta en el papel. Listo. Vamos a ver. Si se fijan. Al pasar el cotonete. Algunas tintas se quedaron el texto más legible. Como en el caso de la Pailo Namiki. Y por ejemplo en el caso de la Pélica Nellestein. Literalmente la tinta deslavó el texto. Entonces vamos a ir viendo de una por una. Pélica Nellestein tendría un nivel de resistencia bajo. Pailo Namiki tendría un nivel de resistencia alto. Si se fijan prácticamente el texto quedó legible. Lo mismo que Jay Herbin en Perle Noir. También tiene un nivel de resistencia bastante alto. La Mi Black también sería un nivel de resistencia medio. Si vemos este. Si bien si se perdió un poco de legibilidad. Quedó algo del texto. Igual y lo mismo sucede para la Black. Esto tendrían un nivel de resistencia medio. La Nudless. La Heart of Darkness. Tendría un nivel de resistencia. Pues entre medio y alto. Porque si bien este se perdió un poco del tono. El texto quedó muy legible. Por debajo de este de la capa de agua. Entonces este sería un nivel de resistencia alto. Pailo Diro Chizuko Takesumi. Prácticamente el texto perdió toda legibilidad. El nivel de Aminonyx Black. Yo creo que también tiene un nivel muy bajo de resistencia al agua. Lo mismo que la GrabBone de Faber Castell. La Carbon Black. Y la Sailor Black también tiene un nivel nulo de resistencia al agua. Esto es muy importante para quien. Por ejemplo. Hay gente que busca de este tipo de tintas. Para ilustrar en acuarela. O hacer cierto tipo de dibujo. Combinándolo con otro tipo de medios. Y creo yo que esta información les va a ser de bastante utilidad. Por último. Vamos a hacer una prueba de resistencia a marcatextos. Porque muchos de nosotros tenemos la costumbre de. A lo mejor de subrayar alguna tarea. O alguna de nuestras notas que tenemos en nuestra libreta. Y para esto vamos a utilizar un marcador muy común. Que es un estabilobos. Que seguramente todos podemos tener acceso a él. Y vamos a igual a pasar el marcatexto sobre cada una de estas palabras. Y vamos igual que con la prueba de agua. Vamos a medir su legibilidad. Muy bien. Listo. Aquí por ejemplo. Vemos una diferencia muy marcada. Entre la prueba de agua y la prueba de marcatexto. Si fijan. En la prueba de agua quedó prácticamente desaparecido. La palabra en la peli Canelstein. Sin embargo con marcatexto se quedó bastante. Bastante legible. Entonces yo creo que este tendría un nivel de marcatextos alto. Lo mismo sucede para Pael Donamiki. Resistió bastante bien. La Perla Noire de Jejervan. También resistió bastante bien. La Lamy Black un poquito. A ver si se fue. Perdió un poco el tono. Y pierde un poco de legibilidad. Pero no tanto. Creo yo que podría pasar. Y por ejemplo aquí Aurora Black. También lo mismo. Le pasó lo mismo que a Lamy Black. Quedó un punto medio. Y Nus de Hat of Darkness. Si se perdió legibilidad. Entonces creo yo que esta no va muy bien con este tipo de marcatextos. Pael Donamiki de Chizuko Takesumi. Yo creo que es lo mismo que Hat of Darkness. La Onyx Black de Diamine. Definitivamente esta no va bien con marcatextos. Se perdió mucho la legibilidad del texto. Y Gravon de Faber-Castell. Yo creo que está también a la mitad. Y Sailor también está a la mitad. Entonces con esto podemos ver más o menos este. Qué tan aptas son para un uso con marcatextos. Recuerden que esto es utilizando el papel Tomoe River. Pues listo. ¿Qué les parece? Ya hicimos las 10 pruebas de color a las 10 tintas. Medimos también su tiempo de secado. Que va desde los 10 segundos hasta los 22 segundos. Medimos su nivel de resistencia al agua. Y medimos su nivel de resistencia a marcatextos. ¿Qué les parece? ¿Cuál les gusta? Pónganme en los comentarios cuál es su tinta favorita de las que acabamos de mostrar. En resumen podemos ver que todos estos negros de estas marcas tan prestigiadas son muy bonitos. Sin embargo, obviamente, cada uno se expresa diferente en el papel. Podemos ver desde negros muy mates hasta negros más brillantes o profundos. Y algunos con ciertos efectos de shading y otros colores mucho más planos. Todas estas tintas están disponibles en nuestra tienda en línea para que las puedan adquirir y probar. En nuestros próximos videos haremos pruebas a otros tipos de colores. Vamos a analizar paletas de rojo, paletas de naranja, paletas de verde y paletas de azules. Recuerden activar las notificaciones y suscribirse a nuestro canal para recibir de primera mano cuando hagamos un nuevo video. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!